Muy bien, comencemos con el reto para quinto de secundaria. El día de hoy nos proponen lo siguiente, nos piden en el problema hallar la ecuación de la recta, perdón, de la circunferencia, hallar la ecuación de la circunferencia. Y para ello necesitas conocer dos cosas, yo te lo he colocado, mira acá. Para hallar la ecuación de la circunferencia necesitas conocer el radio y el centro de la circunferencia. Siempre, 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 el radio y el centro. Entonces, la primera pregunta la dice, ¿Cuál es la ecuación? Pregunta, ¿Conoces el radio? Y tú me vas a decir, obviamente que sí. Cuando ya has leído todo, dices, ¿El radio cuánto vale? Tiene un radio de 30 kilómetros. Entonces, ¿Conoces el radio? Le ponemos acá 30 kilómetros, listo. Luego, ¿Conoces el centro? El centro se pone con dos letras, H y K, porque es un punto en el plano de esta correnada. Ahora tú vas a decir, no conozco el centro, hay que ubicarlo. Nos dicen que el sismo va a ocurrir o va a tener su epicentro, es decir, su centro, mira, su epicentro, su centro, ¿Ya? A 10 kilómetros al este y 6 al sur de una ciudad llamada Carabelí, de la provincia de Carabelí. Entonces, significa que Carabelí es nuestro punto de referencia. Entonces, como Carabelí es tu punto de referencia, Carabelí lo vas a ubicar en, digamos, en el 0,0 en este eje de coordenadas. Y yo acá te he colocado, ¿Hacia dónde ves este? Este hacia la derecha, o esta izquierda, norte hacia arriba, sur hacia abajo. ¿Para qué tienes que saber estas posiciones? Para poder ubicar el epicentro o centro de la circunferencia, o del sismo, en este caso. Entonces, el problema dice que está 10 al este. Tracemos 10 al este, muy rápidamente. Tú no vas a trazar hacia allá, ¿Verdad? No creo, no creo, no creo. 10 al este sería así, en línea recta, hasta llegar al 10. Ese es el este. Esta línea roja que he dibujado, es como si fuera mi H. Mira, es como si fuera mi H. El eje X es como si fuera el H. 10. Muy bien. Y luego, vas a dibujar 6 al sur. ¿Y el sur hacia dónde está? Hacia abajo, lo dibujo. Ya lo he dibujado. Ya lo he dibujado. Ahora, ¿Cuál sería el centro de la circunferencia? Ya, el centro tiene que ser, en este caso, ya, la intersección, digamos, sí, la intersección de esa línea roja y esa línea morada, cuando hagas la traslación. ¿Te acuerdas cómo hacías en primaria, tu hermosa primaria, te decían lo siguiente? No puedo moverlo, a ver, vamos a ver un rito, déjame ver si puedo moverlo. Déjame, permíteme, 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 por favor moverlo. No me permite mover. Ahí ya está. Cuando tú trasladabas, mira, del 6, trasladabas, ¿No? O sea, es una línea así del 6, trasladabas ahí, listo. Esa línea roja, no olvides que mide 10, y ese es el H. De la misma manera, ¿Puedes hacer qué cosa? Puedes desplazar esto, y ese sería el K. El H es la línea roja, y el K es la línea morada. Este punto de unión, este punto de unión, ese punto de unión, es el epicentro. A eso nosotros conocemos como epicentro o centro del sismo. Y acá yo te dije que se va a buscar el punto H, como acá, y le vamos a colocar H, como acá. Ahora, te decía, ¿Quién era el H? La línea roja, y la línea roja, ¿Cuánto vale? 10. K sería la morada, la vertical, ¿Cuánto vale? Menos 6, está en la posición, menos 6. Entonces ya tienes los valores. H vale 10, y K vale menos 6. Y es lo que necesitamos, al menos para responder la primera pregunta. Listo. Ya tenemos los valores, ya tienes una idea de la gráfica. Ojo, no olvides que faltaría graficar, digamos, toda la zona de influencia del sismo. La zona de influencia del sismo, guau, esta no es una circunferencia, es una circunferencia, es enorme la zona de influencia del sismo. Sería muy, muy grande, en verdad, porque son 30 kilómetros. Eso lo vamos a ver para el segundo ejercicio. Ya, no olvides dibujar eso, por si acaso. Si es que te lo piden. Entonces, ahí tenemos el epicentro, y disminuimos esto para hacerlo más pequeño, y terminar de responder la pregunta. Reemplazando valores en la siguiente ecuación, o en la siguiente estructura. Debemos reemplazar los valores en esta estructura para poder nosotros hallar la ecuación. Ya sabes que el radio, ¿cuánto vale? El radio vale 30. ¿Cierto? El radio vale 30. Entonces vamos a colocar dichos valores. Muy bien. Te lo voy a poner por acá. Ahí está, yo ya lo coloqué, ya lo tengo listo. En vez de h, he colocado 10. En vez de k, he colocado menos 6. ¿Pero por qué hay dos negativos? Porque un negativo pertenece a la estructura, el otro al valor de k. Menos 6. Luego, ¿qué procedemos a hacer? No hacemos más que esos dos negativos juntitos convertirlo a un solo signo, que sería el signo positivo. Dos negativos se vuelve positivo. Muy bien. Y ahora acá viene parte del trabajo que tú debes recordar de años anteriores. Yo sé que tal vez tú recordarás en años anteriores, has trabajado lo siguiente, que has trabajado productos notables. Esta estructura que te estoy colocando acá. Tú lo trabajabas con A y B, pero es la misma estructura. El primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto es cuando es negativo. Y cuando era positivo, recordarás, si aquí era más, haz memoria, haz memoria, si aquí era más, aquí también era ¿qué cosa? Más. Entonces vamos a hacer primero el X menos 10 al cuadrado. Yo ya lo tengo hecho. El X menos 10 al cuadrado, voy a ver si lo puedo copiar. No lo puedo copiar. Vamos a ver, copiamos todo en este caso. Y voy a ir explicando. El X menos 10 al cuadrado, vamos a ponerle de otra color amarillo, ¿no? Se van a confundir. El X menos 10 al cuadrado, vamos a hacer todo eso, por eso le pongo de color blanco, sería X al cuadrado. Muy bien, ¿cómo sale 20? De haber multiplicado 2 por 10, 20, X negativo. ¿Cómo sale 100? Es 10 al cuadrado. 10 elevado al cuadrado, me sale 100. ¿Listo? Esa es la estructura que he seguido. Ahora, igual hacer con el amarillo, sería Y elevado a qué? Al cuadrado. ¿Cuánto sale Y cuadrado? ¿Cómo sale 12? De haber agarrado este 2, y multiplica el 6. 2 por 6, 12. Por Y, 12Y. Más, ¿cómo sale 36? Creo que ya lo sabe, sería 6 al cuadrado, 36. ¿De dónde sale 900? 30 al cuadrado, 900. Pero, en la que es positivo, entonces, cambia de lado, se vuelve negativo. Y ya, prácticamente, estaría acabado la pregunta A. Solo queda acomodar. Y damos por finalizada. Y esta es la respuesta. Yo lo he puesto con colores para que lo vaya distinguiendo. Bueno, lo único que he hecho es acomodar. He colocado primero X al cuadrado. X al cuadrado. Luego, ¿quién me he colocado? Y al cuadrado. Luego, ¿quién? El menos 20X. Luego, el más 12Y. Y, 764. ¿De dónde salió? De haber agarrado al 100. Lo sumé al 100. ¿Con quién lo sumé? Con el 36. Sería 136. Y, finalmente, lo resté. ¿Con quién? Con 900. Entonces, 900 menos 136, te sale 764, pero con signo negativo. Y esa es la respuesta de la número A. Respondamos la pregunta B. Nos preguntan, ¿cuál es el máximo? Perdón, ¿cuál es el límite máximo ubicado al norte, dice? Y paralelo al eje X. Veamos lo siguiente. Del cable, ¿no? Yo ya te he dibujado el cable. El cable va a caer también en el límite de la zona norte. Ahora, esta línea anaranjada acá representa el radio. El radio, no olvides que mide cuánto, 30. El radio te va a poder, te permite saber cuál es el borde de la circunferencia. Porque el radio nunca debe cambiar tamaño. Como me dice que va a caer en el norte, debe caer en la parte de arriba. Pero, ¿por qué yo lo pongo de esta manera completamente derecho? No olvides que parte del centro, aquí abajo está el centro. ¿Por qué lo pongo completamente derecho? Porque ahí es el máximo. Si lo pongo, mira, un poquito menos, un poquito menos, ya no es el máximo alcanzado en el punto norte. Para que sea el máximo, tiene que ser completamente derechito. Formar 90 grados, ahí dice. Ese es el máximo. Por eso yo ahí he dibujado mi, ¿qué cosa? Mi radio, para que tengas una idea. Y me preguntan, ¿cuál es la ubicación de este punto? A ver, veamos. Para poder ubicarlo, tú tienes que tener en cuenta siempre el punto de referencia. ¿Quién es el punto de referencia? ¿De qué ciudad estamos hablando de Carabelí? Carabelí es tu punto de referencia. En función de eso, tú vas a poder ubicar ese punto. Entonces voy a saber a qué distancia, o en qué posición, mejor dicho, en qué posición respecto a Carabelí está este punto morado. Veamos lo siguiente para eso. ¿Recuerdas cuál era, qué valor tenía esta línea roja? Yo creo que sí. ¿Tenía cuánto de distancia? 10. Medía 10. Entonces, vamos a ver. Por favor, desplázate. Muy bien. 10. Mira, mira, mira. Si te das cuenta, ese punto, ese punto no va a cambiar de posición. Va a seguir siendo cuánto. 10. Es decir, va a ser la ubicación. 10 en qué. 10 qué. Al sur, al este. ¿Al 10 a dónde? 10 al este, porque hacia allá está el este. Entonces, colocarías, para que te vayas ubicando, 10 este. Ya, después ya vamos respondiendo la pregunta. 10 este. Ya, ahí está. 10 este. Ahora, veamos. Ya tenemos eso. Voy a ver si puedo borrar la línea roja. Por favor, bórrate rojito. Ahí está. Vamos a borrarlo. Oye, salió con todo y el este ya no importa. 10 este. Muy bien. Ahora, en función de Carabelli, vamos a ver. ¿Por qué voy a considerar solo este tramo? El tramo que vamos a pintarle de color. Vamos a ver. Anaranjado. No, pues no puede ser anaranjado. Y a morado. ¿Por qué este tramo? Esta es la posición de Carabelli, mira. Ahí está. Ahora, nosotros vamos a saber cuánto mide exactamente esa línea morada. Toda la línea anaranjada mide 30. Pero tú recordarás también que hicimos lo siguiente. Que hicimos que este pedacito tenía un valor numérico. ¿Cuánto medía? Ah, medía 6. Medía 6. Mide 6. O mide 6 de distancia. Otra cosa es la posición, que es menos 6. No confundas. Mide 6. Entonces, si todo mide 30 y este pedacito mide 6, yo necesito saber cuánto es el tamaño de esta línea morada. Creo que ya te diste cuenta ya. ¿Cuánto sería? Porque estoy hablando en función de Carabelli. Sería 24. 24 kilómetros, obviamente. Entonces, ¿pero hacia dónde? ¿Es hacia dónde apunta con el centro? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el oeste? ¿Hacia el sur? No. Hacia el norte. 24 kilómetros norte. Creo que no me va a alcanzar. Vamos a ponerle N de norte nada más. Norte. N de norte. No, no va a alcanzar. 24 kilómetros norte. Y con eso ya podemos responder la pregunta. ¿Cuál sería? Perdón. ¿Cuál sería la posición o la ubicación de este punto morado? Vamos a borrar estas líneas. ¿Cuál sería la ubicación de ese punto morado? La ubicación del punto morado sería... Y así respondemos. El límite máximo está ubicado a 24 kilómetros, no al sur. Acá hay un error. Al norte, ¿no? Al norte. Y 10 kilómetros al este de la provincia de Carabeli. Y esa ya sería la respuesta de la pregunta B. ¿Cuál sería la ubicación de este punto morado?